TURU 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 TUN En esta si que si Willy Venga el primero Comienzan los golpes Venga Si como estamos limpiando el cuadrilátero eh Bueno me acabo de hacer una sumanta de palos macho Que te pires ya peee chao Que buena Ojo mira mira Me esta cogiendo a mi Una gracias Como te pones en plan majo tio Venga afuera Este tio que sufra El de los tirantes que sufra Me ha caido muy mal Pégale Venga macho Donde vas tu chaval Madre mia como los tengo todos mira soy El rey misterio Mira 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 Otra espérate espérate que creo que no ha salido suficiente Otra venga Los huevos Bueno no diria yo que viene la palabra Espérate espérate Es una mano Tu 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 Echame otra Joder me esta destrozando la vida este tio Este tio que me coja el pescuezo En la nuca Como ha temblado esto Muy tarde tio Pero porque muy tarde No tio Muy pronto Muy pronto Muy tarde Ese es el pin Seguramente Ojo ojo Venga hombre Cuidao Toma por saco Joder macho levantas la pierna y me da Vale dale al arbitro No Venga venga tu fuera Tírale 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 Eh Fuera Ala 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 Tio este tio no para de hacerme reversas el mamon Muy tarde Tio que me esta dando muy pronto me pone Muy tarde me cago en la leche Que me esta destrozando la cara tio A mi tambien tio Vale ahora 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 Vale me he escapado me he escapado me he escapado Que te pille ya Vamos ya Mira méteme Méteme a este Voy 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 VAMOS 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 Tio estoy pillando de una manera tio Que me esta dejando la cara a fina macho Te salgo te salgo Ese tio que pille No a mi no a mi no a mi no A mi no Vale 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 Como que vale 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 si me estas haciendo una llave Te dejo aqui te dejo aqui Te dejo aqui Ya 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 veo ya Tio metele Metele Levanta Tio deja de darme la vuelta te lo pido por favor Dejale que se peguen entre ellos Bueno vamos a mirar vamos a mirar Salto Tio que poco salto Tienes este tio Mucho vale Movimiento personal movimiento personal Mira 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 6 o 9 Que le haces tio Pin Como te quedas Me he quedado un poco loco la verdad eh A ver vamos a ver que encuentro aqui abajo Bueno y este aprovecha para hacerle el pin Le hago yo la llave y aprovecha el Tio no se que he cogido Remate 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 Ojo ojo Remate 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 6 1 9 6 1 9 6 1 9 6 1 9 maldita sea 6 1 9 Tio no se que estoy cogiendo Estoy cogiendo algo Mira 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 Pim Chaval ¿Has visto? Mira pégale este Que estoy aqui que le tengo fino macho Bueno muy fino no se yo Ahí va Este tio es mi nemesis o algo porque No hace mas que liarmela Compañero Venga ven para aca campeon Mira 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 Vamos a cogerle asi Le hacemos la tecnica de Lo que me acaba de dar a mi El pin 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 Que hace que haces Me voy me voy Tio me tiene todo el mundo frito Tio hoy Y a mi tambien No Esto va Me quiere hacer un pin Willy 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 Vuela Te has tocado eh Y tu y tu y tu Me voy me voy No quiero saber nada Eh me he cogido me he cogido a Evi Quita de en medio Quita Tio a Evi macho te voy a coger eh Tio a Evi tio Comeback Comeback A mi no Que no no a ti no a ti no a ti no A este Mira 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 Vem Ahora le levanto Tio el mio esta muy mal eh Y no tengo remate ni nada Por que? Pah Coge coge la escalera coge la escalera Espérate un momento Espérate un momento Yo creo que aqui tenemos que hablar esto Que no hemos dejado el tema aclarado Vamos a poner en plan esto Eh me ha dado Me ha dado Ahora mismo no puedo ayudarte Voy a sacar algo Como por ejemplo Una escalera chaval Ojo ojo Un counter Un reversal Reversal Espérate espérate Que creo que esto requiere Ahi estamos Una escalera Vem Como? Para adentro Vamos con ella No 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 Dale 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 No puedo no puedo no puedo Mucho mal Mucho mal Trae 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 Se acabo la tonteria ya Vale por el culo Tu tio a Lesslie Mierda Colócala colócala No No me deja este tio Hay que colocarla y subir arriba Y liar la parda Si mi personaje no es que sea demasiado de subir eh El mio si el mio si Yo la voy a liar aqui Ala ala venga estas tu que le levanto a este Venga 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 Oh me he hecho un reversal Me he echo pupita eh Me he echo pupita haciendo la llave esta Pin 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 No 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 Vamos me he soltado me he soltado me he soltado Tranquilo tranquilo Es mucho un golpín tio Es mucho un golpín tio Me esta poniendo finisimo tio Vale vale que aprovecho que se pelean Vale colócala 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 Estoy un tio de arbitro Ya esta ya esta esta aqui colocada Esta colocada esta colocada Willy No va a dar no va a dar no va a dar Que no que no me subo me subo me subo me subo Sube coño Vamos Vamos Tírate ya pesao Pesao Putio El pavo El pavo este no me dejan paz eh el de los tirantitos Se pira ahora sabes Espérate espérate que le voy a coger eh Quiero ver como se sube aqui Quita arbitro Pero como se sube Como se sube aqui tio Ahora ahora L1 L1 Que tiene un bate Ahora ahora Tu me cuesta subir Me cuesta subir Me cuesta subir Voy 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 Tírate 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 Sube mas sube mas Vamos a saltar Espérate espérate que le cuesta muñeco Que tienes que subir mas Sube 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 Que no me deja Yo te los distraigo No me deja mas Yo creo que ese tio no salta Que si como no me va a saltar Porque esta es muy grande tio Es muy grande Vale tío pero Vale ya va Intenta hacerme el ping Intenta hacerme el ping No me deja saltar tío Que tienes que darle mas Mas sale uno Madre mia chaval Me lleva el hombre Que no paraba de subir escaleras tío Otra vez el ping Que pesado Alla voy alla voy No lo me deja tío Pero sube mas Dale mas mas para arriba Que no me deja subir mas Desgraciado Que si que seguro que si No No Muy tarde tío Me estan destrozando Podrias hacer algo y tal El hombre El hombre que vigilaba desde aqui Adentro eh Tio que pesado es este hombre Con el ping eh Osea es que Tio que me estan reventando entre los dos Willy para de subir ya A la maldita escalera Que me esta reventando tío Que me esta reventando Willy por favor Quita el patilla No puedo hacer nada tío Hala Toma por saco Tu tío Lo tengo lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo ya Tranquilo ya subo yo No te preocupes eh Ya subo yo Ya subo yo Ojo ojo Le echo un reversal Lo veis Habia que darle al L1 otra vez Vamos Pim 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 Gano 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 Venga Gane Espectacular Espectacular Espectacular